Muchas gracias, Senador Beltrón, por sus amables palabras. Es una gran satisfacción ser el segundo presidente que visita al Senado de México en estas nuevas instalaciones. Casa nueva, vida nueva. Saludo también al Senador José Morales, al Senador Ricardo García, a todos los senadores de la República de México. También nos acompañan una delegación de parlamentarios chilenos, que son diputados y senadores. Y quería compartir con ustedes dos reflexiones. Uno, yo también fui senador, por ocho años. Y, en primer lugar, reconocer y destacar que entre México y Chile siempre ha existido una relación especial. Una simpatía, una identidad, una hermandad, que se refleja en múltiples expresiones. De hecho, el primer tratado que Chile celebró como país independiente, lo hizo con México. Y el primer artículo de ese tratado hablaba de una amistad eterna. Y, posteriormente, hemos compartido tantos desafíos, tantas situaciones. Hoy día, por ejemplo, compartimos la integración a través de un tratado de libre comercio. Compartimos nuestra participación en la PEC. Compartimos nuestra participación en el arco del Pacífico, en la OECD. Ahora acabamos de celebrar una alianza del Pacífico que busca una integración profunda. Y, por tanto, los lazos que nos han unido en el pasado son sólidos, los conocemos. Y no solamente en el mundo de la política. También ha habido una tremenda afinidad cultural. Les conocía la amistad entre Gabriel Mistral y Vasconcelos, entre nuestro poeta Neruda y el muralista Siqueiros. En fin, una larga historia. Pero yo quería aprovechar de decir que esa es la historia. La diferencia entre el pasado y el futuro es uno solo. El pasado ya está escrito. Podemos hablar de él días, años, pero no lo podemos cambiar. En cambio, lo maravilloso del futuro es que todavía no está escrito. Y podemos tomar nuestros pinceles y trazar esos caminos del futuro. Y México y Chile hoy día enfrentan el mismo desafío. De hecho, nacimos a la vida independiente, prácticamente en forma simultánea, con dos días de diferencia. Ustedes adelantaron dos días. El 16 de septiembre, Chile fue el 18 de septiembre del año 1810. Y tenemos el mismo desafío. ¿Cómo lograr, por fin, hacer de nuestros países, países desarrollados, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, y al mismo tiempo países más libres, con desarrollos integrales, de forma tal de alimentar no solamente el cuerpo, sino que el alma. Y siento que México y Chile estamos en esa batalla, en ese desafío, que es el desafío del futuro. Pero al mismo tiempo creo que nunca antes habíamos tenido una mejor oportunidad que hoy día. La sociedad moderna, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, nos está entregando todas las oportunidades del mundo. Nadie puede quejarse hoy día de que no hay oportunidades. Y por tanto, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, que muchas veces veíamos fuera de nuestras fronteras los enemigos que nos impedían desarrollarnos, y los veíamos en los ismos, algunos en el imperialismo, o en el nacionalismo, o en el cualquier ismo. Hoy día sabemos muy bien que depende de nosotros. De nosotros depende el país en que van a vivir nuestros hijos. Y por tanto tenemos un desafío que es un verdadero imperativo moral. No perder esta oportunidad de transformar a México, transformar a Chile en países desarrollados, que es lo que han acariciado nuestros padres, nuestros abuelos, desde siempre, pero nunca lo han logrado. Nuestra generación, somos la generación del bicentenario, tanto en México como en Chile, tiene esa gran tarea. Y una segunda reflexión es que nunca nos olvidemos de dónde emana la soberanía. En algún tiempo se pensó que el poder venía de Dios, y que Dios le entregaba ese poder a uno, y ese uno disponía. Después evolucionamos y algunos creyeron que el poder lo tenían prácticamente imbudido en su propia persona. Y fueron, ¿no es cierto?, los déspotas que sentían que tenían el derecho a gobernar por un derecho natural. Ahora sabemos muy bien que la soberanía viene del pueblo. El pueblo es el dueño de la soberanía. En el pueblo radica la soberanía de los países democráticos. Y el pueblo nos entrega a nosotros, nos presta a nosotros, sus gobernantes, sus diputados, sus senadores, en forma transitoria, esa soberanía. Nos la presta por un periodo de tiempo para que nosotros tratemos de buscar el bien común. Y en consecuencia, nunca hay que perder de vista que es un préstamo, que tiene una fecha limitada. Yo sé, senador Bertrones, que usted a veces puede tener nostalgia en los tiempos en que este Senado está integrado en un 100% de senadores del mismo partido, del PRI. Eran tiempos muy buenos para el PRI. Pero la verdad es que la democracia es cada día más diversa, cada día más pluralista, cada día más libre, cada día se confrontan más las ideas, y eso es bueno, porque de la confrontación de ideas distintas surge el progreso. En la medida que seamos capaces de canalizar esa confrontación de ideas en los caminos del diálogo y de los acuerdos. Porque a veces la confrontación de ideas se puede transformar en caos y en anarquía. Yo recuerdo un pensador francés, la Menet, que decía, la libertad oprime, solo la ley libera. Era el pensamiento socialista en su más pura expresión. Otro pensador inglés, anarquista, decía, toda ley es un atentado inaceptable a la libertad. Era la expresión más pura en anarquismo. Nosotros sabemos que la realidad está entre medio. Porque ¿qué es lo que busca el poder político? Busca armonizar los intereses particulares. Las personas, según Rousseau, en algún momento decidieron, en el contrato social, libremente entregar parte de su libertad, ceder parte de su libertad a un cuerpo colegiado que lo representaba, en áreas de buscar mejor el bien común. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Y por eso es un mandato con un periodo de tiempo acotado y con un objetivo muy claro que es buscar el bien común. Y eso es lo que tiene que ser nuestro principal norte y ser muy fieles a ello. Por eso yo quería agradecerle, senador Beltrón, esta oportunidad. Quiero aprovechar de presentarles también a nuestros parlamentarios que están acá. El diputado Matías Walker, el diputado don Germán Verdugo, la diputada Andrea Molina, el diputado Acorsi, que además es médico cirujano, el senador Paulo Rongueira, también nos acompaña el senador Carlos Cantero, y el senador Bianchi, que representa una zona del extremo sur de nuestro país. Y ellos son una delegación de partidos de gobierno, partidos de oposición, algunos independientes, que refleja que al fin y al cabo, más allá de nuestras legítimas diferencias, hay algo más fuerte que nos une, que es el amor por nuestras patrias, el amor por nuestros pueblos. Así que aprovecho de agradecer esta recepción y sus palabras muy cariñosas, senador Beltrón. Nos hemos podido reunir con la comunidad cultural, con el mundo empresarial, acabamos de tener una reunión de trabajo muy interesante y fecunda con el presidente Felipe Calderón. Y entre otras cosas, por ejemplo, estábamos discutiendo ideas nuevas. México está en el Ministerio Norte, cuando aquí es verano, en nuestro país es invierno, y quiero decirles que les trajimos el sol, porque sé que habían tenido mucha lluvia, y también les trajimos la chilena, que les permitió ganar ayer 2 a 1 alemanes, y estar en la final. Y estar en la final, les deseo mañana la mejor de las suertes. Vamos a estar en el Estadio Azteca, porque además, además a nosotros nos corresponde la responsabilidad de organizar el próximo Mundial Sub-17, y vamos a reunirnos con los organizadores para que nos cuenten, nos expliquen cómo se logra llegar a la final. Por todo eso, y por lo mucho que une a nuestros dos países, quería terminar estas palabras diciendo muy sencillamente, ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva México! ¡Viva México!